Y cada sábado un grupo de agricultores ofrece a sus productos de recién salidos del campo a los habitantes de Santa Tecla. Conozca el agromercado en la siguiente nota. Cultivos desde la zona alta del Boquerón o de distintas partes del país son expuestos en el agromercado ubicado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Tecla. Un espacio donde productores del sector agropecuario, forestal y pesquero ofrecen sus productos. Los otros cosechamos allá en el Boquerón, entonces nosotros le cultivamos espinaca, rábano, chile verde, tomate, cebolla, zanahoria, de todo. Casi todo le traemos de allá, menos la sandía. Sacamos los cultivos y los traemos acá y lo va súper bien. Nosotros invitamos a las personas que lo vengan a comprar. Verduras y frutas recién salidas del campo son las más buscadas por los compradores por su frescura y calidad. Se compra primeramente barato y cosas frescas. Ahí hay comodidad y la gente es muy amable también. Nosotros tenemos bastante tiempo de estar viniendo por acá. Uy, bastante, bastante. Y siempre llevamos, vamos cargadas. Vamos cargadas y los vamos sin pistos. ¿Cómo ve el apoyo que se le brinda a ese grupo de personas para que puedan ofrecer sus productos? Pues es muy bueno porque hay seguridad y tranquilidad. Y uno viene por la tranquilidad. ¿Vale la pena venir a comprar? Sí, sí, definitivamente. Y los precios son bastante accesibles. Es una oportunidad para más de 40 emprendedores de poder generar ingresos cada miércoles y sábados del mes en un horario de 6 a.m. a 12 del mediodía. Muy bien porque hay gente que se beneficia de eso. Eso es el sustento de su familia. Está bueno. Y nos beneficia a nosotros también porque nos dan verduras frescas. Me queda cerca. Ese es mi beneficio. Pues el pescado bocacolora es el que nosotros consumimos y el camarón. Pero sí hay variedad de lo que a mí me gusta. Aquí usted encuentra miel, café, granos básicos y en algunas ocasiones productos agroindustriales y artesanías. Un imágenes de José Escobar, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.